qué rollo amigos cómo están espero que estén muy bien todo bien todo cool todo chévere amigos bienvenidos a un nuevo episodio de este sobrello podcast desafío ser millonario el libro del día de hoy no sé ni por qué lo digo si ustedes ya lo pueden ver porque ya vieron el título es el sistema clockwork de mike michael lowix creo que así se pronuncia pero bueno este vamos a empezar el sistema clockwork eso se trata más que nada de un sistema que fue creado como para darnos a entender el verdadero rol del dueño del negocio en una empresa que es ser el dueño y no un administrador el rol del dueño del negocio es hacer crecer el negocio no dirigirlo pero bueno vamos a empezar muchos emprendedores y empresarios están muy ocupados en su negocio que ni siquiera se pueden tomar unas vacaciones con su familia porque piensan que si dejan su teléfono un segundo el negocio se va a caer en pedazos y si nuestro objetivo es lograr que nuestro negocio crezca pero no a costa de consumir nuestra propia vida lo ideal es no tener que sacrificar nuestra propia vida pero una realidad que no muchos van a aceptar es que muchos dueños de negocios no saben cómo hacer esto la realidad es que si a ti te falta tiempo en tu negocio es porque llevas una mala operación y por no tener sistemas y procesos rigurosos que puedan seguir toda la organización lo que tú tienes que hacer es crear sistemas que guíen a toda la empresa y funcionen por sí mismos o sea tu tarea principal es capturar estos sistemas para luego simplificarlos y automatizarlos este libro tiene un mensaje muy claro que es no eres tú quien está aprendiendo tu negocio sino los sistemas que tienes en tu negocio y estos sistemas se pueden arreglar el autor dice una analogía que dice que crear los sistemas de una empresa es más parecido a correr un maratón que a querer correr un sprint tu meta no es hacer que tu día tenga más horas porque ese es el trabajo de la fuerza bruta aplicada a la operación del negocio la meta principal es la eficiencia en la organización ahora entendiendo esta parte vamos a hablar de por qué tu negocio todavía está atorado uno de los conceptos que más me gustó en este libro es que nos deja bien en claro que hay una diferencia importante entre la productividad y la delegación nosotros nos podemos volver más productivo y al momento de volvernos más productivos sólo lograremos llenarnos de más y más de trabajo por eso es importante la delegación en el trabajo pero muchas personas piensan que delegar es supervisar y en el libro nos enseñan que esto es una mentira cuando tú delegas una tarea es con todo y la toma de decisiones porque si no le estás dando una tarea a alguien más para que esa persona pueda regresar a ti con preguntas y te quite tu tiempo entonces la productividad no te saca de hacer lo que estás haciendo sino que te hace que tengas más por hacer aquí hay algo que ya habíamos visto en otros resúmenes que es la ley de parkinson que la ley de parkinson dicen que una tarea va a ocupar todo el espacio disponible para su realización y la ley de parkinson se aplica en muchas más ramas por ejemplo cuanto más dinero tenemos más dinero gastamos cuanto más tiempo tenemos más tiempo pasamos trabajando y la solución a este problema según el autor es muy simple tienes que limitar el recurso y así vas a limitar el uso que haces de él entonces es muy importante entender que el tiempo que tú te asignes para trabajar es el tiempo que vas a usar si te das cuenta la productividad te va a hacer trabajar más y como desesperado sin embargo la eficiencia en la organización te va a permitir obtener resultados reales a través de otras personas entonces lo que tenemos que hacer es cambiar el sistema que nos rodea para que nosotros no tengamos que cambiar y vamos a disponer de los sistemas de modo que aprovechemos nuestras tendencias naturales para lograr las metas que deseamos y que queremos obtener en nuestra empresa ahora aquí es muy importante aclararles que el autor creó este sistema que se llama el sistema clockwork y él mismo se dedica a enseñarle a las empresas a cómo poner este sistema para que el dueño de negocio se pueda dedicar a lo realmente importante por eso es que él dice que usar la ley de parkinson por sí sola no nos va a sacar de la roda del hámster porque cuando nos damos menos tiempo también necesitamos descubrir dónde tenemos que enfocar el tiempo restante o sea un negocio que marcha como reloj tiene que ver con la eficiencia selectiva no con productividad masiva hay algo que el autor le llama la trampa de la sobrevivencia que es el ciclo interminable de reaccionar ante todo lo que ocurre en tu negocio ya sea un problema o una oportunidad con el fin de seguir adelante esto es una trampa porque a medida de que respondemos a lo urgente en vez de hacer lo que realmente es importante si sentimos una satisfacción por arreglar el problema pero perdemos de vista lo que realmente es importante para hacer crecer el negocio y este concepto ya lo habíamos visto antes en otros libros de que debemos enfocarnos en lo que es importante y no en lo que es urgente por ejemplo muchas veces cuando estamos en crisis justificamos el hacer dinero a cualquier costo aunque esto pueda significar no pagar impuestos o venderle en nuestra alma al diablo en momentos cuando hay mucha crisis en la empresa la trampa de la sobrevivencia se vuelve un modus operandi de la empresa y esta estrategia lo único que genera es más crisis porque no te estás enfocando en lo realmente importante entonces es muy importante tener la trampa de la sobrevivencia siempre pendiente en nuestro negocio ver si no estamos cayendo en ella y el autor dice que si es difícil escapar de la trampa de la sobrevivencia porque el negocio constantemente te va a arrastrar y te va a impedir mantenerlo a flote pero para eso él creó el sistema clockwork para que puedas salir de él aquí lo que voy a hacer es primero te voy a dar cuáles son los pasos del sistema y en el resto del libro te voy a explicar uno por uno el primer paso es analiza la mezcla 4d más adelante se los voy a explicar el segundo paso es define el papel de la abeja reina corporativa el tercer paso es protege y trabaja para el papel de la abeja el paso 4 es captura los sistemas paso 5 equilibra al equipo paso 6 comprometete paso 7 conviértete en un negocio que funciona como relojito entonces en el sistema clockwork que él quiere enseñarnos el enfoque principal es diseñar un flujo de trabajo para la empresa que permita a las personas hacer el trabajo lo mejor posible lo primero que tienes que hacer es comprometerte con los resultados de la empresa y en segundo lugar poner la productividad y lo primero que tienes que hacer es hacerte las preguntas correctas una de las preguntas que el autor dice que tienes que dejar de hacer es cómo puedo hacer más cosas en lugar de eso debes preguntarte cuáles son las cosas más importantes que hay que hacer en mi negocio y quién va a hacer ese trabajo ok ahora vamos a empezar ya con los pasos paso número uno analiza el tiempo del que dispone tu empresa como ya lo dije hace rato una de las cosas a los que más le tenemos miedo los niños de negocios es que si nos hacemos un la a un lado nuestros negocios vayan a quebrar pero para esto aquí el autor no se explica las 4 de para lograr que un negocio funcione como relojito las 4 de la primera es dar acción la segunda es decidir la tercera es delegar y la cuarta es diseñar normalmente en nuestro negocio siempre vamos a tener una mezcla de esas 4 de pero nuestra meta como dueño de negocio es que nos dediquemos más tiempo en diseñar y menos en dar acción o sea tenemos que pasarnos más tiempo en la cuarta de y no en la primera la primera de que es dar acción es la fase en la que tú haces todo es cuando tú eres el único en tu negocio y hacerlo todo tú es una necesidad más que una obligación normalmente así es como empiezan todas las empresas y donde muchas empresas se quedan atoradas de manera permanente en otras palabras la primera de es cuando el dueño del negocio lo hace todo la segunda de que es decidir es la fase donde tú ya estás asignando tareas a otras personas ya sea que se trate de empleados de tiempo completo o de medio tiempo o de personas que trabajen por proyecto y llevan a cabo las tareas que tú les vas dando es importante recalcar que en esta fase las personas todavía regresan contigo para hacerte preguntas o para tener una aprobación o para hacer que resuelvas problemas y les ayudes dándoles ideas algo importante aquí es que el autor dice es que dice que muchos empresarios confundimos decidir con delegar o sea que si le asignas una tarea a alguien pero necesita que le respondas preguntas para llevarla a cabo no estás realmente delegando estás decidiendo es importante recalcar aquí que tus empleados hacen el trabajo pero como tú tomas la decisión por ellos tu negocio nunca es capaz de crecer a más de dos o tres empleados la tercera fase es delegar en esta fase es donde tú eres capaz de asignar las tareas a los empleados y también eres capaz de empoderarlos para que tomen decisiones con respecto a la ejecución de la tarea o sea que la persona es completamente responsable de realizar la tarea lo bueno de esta fase es que entre más tiempo te pases en esta fase más alivio empezarás a sentir con relación a la carga de trabajo pero es importante que entender que esto sólo pasará si delegas de la manera correcta o sea en un principio debes recompensar a tus empleados por el proceso de realizar una tarea no por el resultado porque la meta aquí es pasar la responsabilidad de tomar decisiones de ti a ellos si tú los castigas por tomar malas decisiones lo único que vas a hacer es entrenarlos para que acudan de nuevo contigo en busca de decisiones y regresarás a la fase anterior que es la de decidir piensa que tú también has tomado decisiones equivocadas y aún así el negocio logró crecer es una de las fases más difíciles según el autor porque el dueño del negocio siempre va a buscar hacer toda la perfección y muchas veces nos vamos a sentir frustrados cuando las cosas no salen perfecto entonces debes de olvidarte de la mentalidad de hacer las cosas a la perfección si quieres que tu negocio funcione solo y de una manera exitosa cuarta de que es la de diseñar que aquí es donde trabajas en la imagen de tu negocio que va a estar en constante evolución esta es la fase donde el negocio funciona solo dice el autor que en esta fase de hecho tú podrías tomarte unas vacaciones de hecho hay una parte del libro donde el autor sugiere que te tomes unas vacaciones de cuatro semanas cuando según tú ya estés en la fase de diseñar porque eso te va a demostrar si tu negocio realmente está funcionando como relojito o todavía te falta trabajar más en él y aquí es donde ya todos los departamentos van a funcionar perfectamente sin ti mercadotecnia el presupuesto contabilidad todos va a funcionar sin ti aquí más que nada tu tarea es medir los resultados de los movimientos que se hacen en tu empresa para después hacer ajustes para que el negocio siga creciendo el autor dice que cuando tú inviertes la mayor parte de tiempo en la fase de diseño tu empresa va a lograr la eficiencia absoluta y el potencial de crecimiento que no tendría si tú estuvieras dirigiéndolo como tal tu trabajo en tu empresa es darle tus mejores recursos que es tu genio y tu inteligencia que fue lo que hizo que empezara todo el negocio tu trabajo es muy importante recalcarlo es diseñar el flujo de tu negocio o sea apuntar en la dirección del crecimiento y luego tomar las decisiones estratégicas para arreglar cambiar o mejorar las cosas cuando el flujo no esté en su mejor momento como tal es casi imposible que tú dándole acción o sea quedándote en la primera de puedas también hacer la cuarta que es el de diseñar porque cuando tú das acción al negocio y tú mismo eres el que diseña casi casi es como si estuvieras caminando en círculos también es muy importante que te quites un poco ser demasiado egocéntrico y entender que tu personal no es idiota tienes que dejarles tomar acción y decidir para que ellos realmente aprendan a tomar decisiones cuando no estés tú este es el flujo que debes tomar con las personas primero asignas una tarea después asignas la responsabilidad de la tarea y luego les pides que se adueñen de los resultados y ya por último les pides que se adueñen de la meta que consiste en los resultados repetidos una y otra vez entonces aquí lo que tienes que hacer es revisar cómo son los días en tu trabajo o sea que realices un análisis de tiempo donde vayas escribiendo todas las actividades y después vayas apuntando cuánto tiempo me la pasé diseñando cuánto tiempo me la pasé delegando cuánto tiempo me la pasé decidiendo y cuánto tiempo me la pasé dando acción después tienes que calcular los porcentajes por ejemplo vas a notar esta semana pasé 45 horas dando acción 14 horas decidiendo una hora delegando y 0 horas diseñando y en total te da 60 horas entonces vas a crear tus porcentajes como el porcentaje de este ejemplo es 0% diseñando eso significa que tienes que empezar a cambiar algo en tu empresa dejar de dar acción y empezar a pasar las horas de dar acción a decidir y después de decidir a delegar y después de delegar a diseñar porque recuerda que el objetivo es pasar la mayoría del tiempo diseñando y no dando acción este cambio al principio es difícil si por ejemplo te topas con el ejemplo que no te la pasas ninguna hora de tu semana diseñando pero lo que sugiere aquí el autor es que empieces con el 1% o sea empieza con una hora a la semana y vas creciendo en algún momento vas a llegar a la fase de diseño y la fase de dar acción la vas a ir dejando atrás poco a poco y así es como vas haciendo que un negocio vaya funcionando como relojito ahora el autor también nos menciona un ejemplo de un pintor me parece que se llamaba Lely que era un autor perdón un pintor de allá por la tiempo las personas se morían por un cuadro de él todo el mundo le gustaban sus cuadros entonces él vendía cuadros lo que él hizo fue enseñarle a cuatro personas cómo pintar como él entonces las personas siguieron comprando sus cuadros y por ende él pudo ganar más dinero pero si se hubiera quedado con la mentalidad de que sólo él podía pintar la única forma en la que podía escalar su negocio era trabajar más duro y por más tiempo lo cual tardó temprano lo iba a cansar entonces le enseñó a cuatro personas a pintar como él y él ya sólo se ocupaba de las pinturas más importantes entonces si un pintor pudo delegar su trabajo porque tú crees que tú tu negocio no se puede delegar o que tu negocio no puede funcionar solo muchas veces el enemigo del emprendedor o del empresario es el ego creer que uno es la persona más inteligente del mundo y que sólo él lo puede hacer bien entonces es un trabajo interno también el que tienes que realizar para sacarte esas ideas bloqueantes de tu cabeza ahora vamos con el paso número 2 que es plantea cuál es el papel de la abeja reina de tu empresa el autor da esta analogía en este paso porque dice que la organización más eficiente que existe es son las abejas porque es una organización en una organización donde cada abeja de la colonia sabe qué necesita hacer en qué orden y repiten eso una y otra vez o sea primero cada abeja debe garantizar que la abeja reina esté protegida y después de que se aseguran de eso se van a hacer su trabajo primario que puede ser recolectar la miel o recolectar el polen para hacer la miel y es un sistema que crece de forma rápida y constante si te das cuenta las abejas sólo tienen dos tareas principales que hacer a esas dos cosas que son las más importantes que tienes que hacer el autor les llama el par que son las dos cosas más importantes que tienes que hacer tú en tu empresa tu tarea en este paso es identificar cuál es ese par de tu empresa cuál es ese papel de la abeja reina de tu empresa el autor dice que hay un método de pegar notas o post-it que lo que tenemos que hacer es identificar qué es lo más importante o cuál es el par para el individuo más bajo de nuestra organización y de ahí irnos hacia arriba hasta llegar a nosotros entonces así como las abejas cada empleado debe tener en cuenta cuál es su par o sea cuáles son las dos cosas más importantes que ellos deben realizar para asegurar el crecimiento y el mantenimiento del de la empresa así como las abejas le hacen en su colonia de abejas entonces vas a hacer un ejercicio donde identifiques el par de cada trabajador y cuando llegues a ti y te queden tus dos notas en vez de eliminar una debes elegir cuál de las dos te va a resultar más importante esa actividad es muy importante que sea la actividad que nunca vas a poder desaparecer es aquello a lo que vas a atribuir el éxito de tu empresa y debes explicarle a los demás miembros de tu organización porque esa contribución que tú vas a hacer es más importante que todos los demás esta es la tarea que tú debes encargarte de proteger a toda costa claro que este ejercicio es complicado porque te va a hacer anotar si tú quieres 20 actividades y de esas 20 actividades debes sacar dos porque recuerda que el objetivo es tener una atención selectiva o sea empezar a trabajar en lo importante y no en lo urgente ahora es muy importante tener en cuenta que el par siempre deben ser actividades el par nunca puede ser una persona ni una máquina que haga cosas y otra cosa muy importante es que el que tú estés realizando el par o un par en específico no significa que siempre tengas que ser tú el que lo haga y que de hecho no debería ser así si tú eres el dueño del negocio ya sea pequeño o grande cuando es pequeño normalmente tú vas a ser quien lleve a cabo un par pero cuando crece tu empresa ese par va a pasar a manos de otra persona aquí la analogía es muy sencilla tú eres la abeja reina y todos los empleados tienen un par a veces las actividades de ese par que es el de la cabeza la vas a realizar tú pero tu objetivo es no tener ese par siempre sino delegarlo en algún momento ese par lo va a llevar a cabo tu personal más calificado ahora todo esto es con tiempo porque para lograr eso necesitas educación entrenamiento y aprendizaje en el ramo que vas obteniendo con la experiencia a través de los años del mismo tiempo como las personas invierten tiempo en una carrera universitaria tú vas a invertir tiempo y dinero en tu negocio entonces aquí en este paso lo importante es identificar y declarar cuál es tu par y quién trabaja para él ahora es importante aquí aclarar encontrar el par es parte del proceso de empezar a convertirte en un diseñador de tu negocio el par es el eje de un negocio este es necesario para que un negocio pueda funcionar sólo sin que esté el dueño presente si te das cuenta conforme el negocio va creciendo el par va cambiando de manos y tú también vas cambiando de actividades vas a tener un nuevo par y ese nuevo par tarde o temprano también lo vas a tener que pasar a otra persona para tú dedicarte a otro par yo lo relaciono como con una escalera que va subiendo y van cambiando las actividades que el dueño va realizando ok ahora vamos con el paso 3 que es protege y trabaja en favor del papel de la abeja reina si te diste cuenta el paso anterior se trataba más de definir cuál era el trabajo de la abeja reina y vimos cómo éste puede ir cambiando de manos para así ir escalando nuestro propio negocio aquí vamos a ver un poco más de lo que es el sistema este sistema es importante aclarar que debe estar bien trabajado y debe tener bien sus cimientos porque cuando falla el sistema el resultado puede ser la muerte del negocio más porque si eres un empresario o un emprendedor y está escuchando este podcast como dueños de negocios sabemos que las tragedias siempre van a suceder y en muchos campos distintos de la empresa normalmente en una empresa las muertes no suelen ser repentinas sino que van siendo muertes lentas y muchas veces esa muerte lenta se lleva nuestra vida también por delante porque la empresa nos empieza a chupar el alma entonces es importante que para tener unos buenos cimientos en una empresa las personas tengan conscientes que deben trabajar para el par en el ejemplo el autor nos dice que el par de una colmena de abejas es garantizar la vida de la abeja reina y después dedicarse a una actividad primaria que esa actividad primaria varía algunas abejas hacen miel algunas abejas van por el polen y creo que algunas abejas construyen o sea por ejemplo en una empresa el par podría ser ofrecer el mejor servicio y el de más alta calidad a los clientes y mi otra actividad podría ser mantener las máquinas funcionando y darles el mantenimiento adecuado eso para una persona que trabaje en el área de mantenimiento o otro ejemplo de un par podría ser mantener el nivel de innovación alto para ofrecerle los mejores productos a nuestros clientes y mi otra actividad sería llevar el registro contable de la empresa entonces a raíz de tener mi par bien claro puedo ayudar a la empresa a cumplir con esas actividades que realmente hacen la diferencia a través de conocer lo que la empresa realmente necesita de mí desde un área contable probablemente tu pensamiento es como un área contable va a asegurar la innovación en los productos de un negocio y claro que lo puede porque a través de su trabajo está protegiendo el par y también trabajando en su trabajo primario que es la contabilidad y como vimos ese par va creando los sistemas hay una pregunta que es fundamental aquí que es que elimino que transfiero y que recorto nosotros como los dueños de negocios primero debemos saber qué actividades podemos eliminar que no nos generan ningún beneficio qué actividades puedo transferir que normalmente las primeras que se pueden transferir son las tareas que requieren menos habilidades y que requieren menos costo o sea no es lo mismo contratar a un contador y contratar a un empleado general de intendencia ya sea de tiempo completo que trabaje por honorarios para esa tarea tú debes hacer un ejercicio con cada tarea donde la evalúes y determine si puedes primero eliminarla y pensando en el par debes hacerte preguntas como por ejemplo está relacionada con un objetivo esta tarea necesaria para el negocio esta tarea añade un valor cuantificable a tus clientes a tu equipo entonces respondiendo a esas preguntas vas determinando si una tarea de tu empresa se debe eliminar siempre teniendo presente el par y la tarea primaria de cada persona y de la organización en general de hecho el autor dice que no todo lo que tenemos en el negocio es necesario que muchas paredes tareas que parecen necesarias o que fueron necesarias en un momento lo dejan de ser cuando la empieza la empresa empieza a crecer que tú debes eliminar las cosas que no son necesarias y que si no estás seguro de eliminar esa tarea o no puedes hacer una prueba dejando de hacer esa actividad por algún tiempo para ver las consecuencias que genera si no hay consecuencias quiere decir que ya no necesitas hacer esa tarea y la debes eliminar a continuación debes buscar la otra parte que es la de transferir el trabajo a otra persona o sistemas que te liberen a ti y a tu personal más especializado para que puedan asumir las tareas más importantes o desafiantes de la empresa o sea no vas a poner al contador a limpiar los baños aquí tu trabajo es transferir el trabajo a los recursos menos costosos y empoderar a los nuevos dueños de la tarea para alcanzar la meta de una manera más eficiente o sea cuando tú contratas a un nuevo empleado debes enseñarle a hacer la tarea de una manera más efectiva para esto tú te puedes preguntar si una tarea se puede llevar a cabo de una manera más rápida o más fácil si el costo de los materiales y el tiempo asociado con esa tarea se pueden reducir de hecho hay un punto intermedio entre eliminar una tarea y transferirla que es cuando recortas una tarea que es cuando buscas formas de reducir el tiempo y los costos asociados con terminar una tarea determinada sin dejar de alcanzar los resultados necesarios si te das cuenta este pensamiento es el que debes transferir a tus empleados porque el objetivo es que tu empresa camine solo como relojito y para que pase eso los empleados deben también hacer mejoras constante en el momento de entregar los resultados a alguien más entonces que tú le enseñes y empoderes a los empleados sea la tarea que sea no importa si es muy baja va a permitir que los mismos empleados y no ven dentro de su departamento y que por ende tu empresa siga creciendo y siga haciendo las cosas de mejor manera sin que te necesiten a ti para hacerlo entonces cada quien debe tener consciente cuál es el par yo lo veo de la siguiente manera si un empleado de mantenimiento de intendencia trabaja por el par la primera actividad es innovar constantemente los productos para ofrecérselos a los clientes él dentro de su departamento si descubre una mejor manera de en lugar de limpiar el piso en una hora lo hace en 10 minutos se está volviendo más eficiente y esos 50 minutos van a servirle a los demás departamentos para que dispongan de más tiempo para desarrollar nuevos productos y su trabajo primario es mantener el área de trabajo limpio pero dentro de su actividad esa persona está trabajando para el par principal de la empresa esa es la manera en la que yo traduciría el sistema creo que dentro de este sistema puede haber muchas variantes porque es claro que no todas las empresas son iguales y que los sectores varían muchísimo pero creo que este ejemplo te puede servir para que tú dentro de tu empresa puedas determinarlo más fácilmente ahora debes tomar en cuenta que en esta parte en este paso que ya es más de diseño es muy simple los conceptos que debes tomar en cuenta primero a cada persona quítale la tarea más fácil y la que más los distrae aunque sea solo una cosa el impacto puede ser muy grande segundo debes pensar en cómo está trabajando tu empresa actualmente si tienes gente calificada haciendo trabajo para el cual no necesita estar muy capacitado y si es así esa manera de actuar te puede estar costando dinero entonces ahí es donde debes usar el método de eliminar transferir o recortar para pasar el trabajo a las personas adecuadas hay trabajos que son muy repetitivos y que requieren pocas habilidades y esas cosas no las debe estar haciendo los empleados calificados sino puede hacerlo un becario o el plazo de medio tiempo tercero no olvides que el objetivo final es garantizar que el par está siendo protegido y atendido a raíz de eso es que vas a empezar a tomar decisiones dentro de tu negocio porque el par es el alma de la empresa y debes hacer que todos trabajen para el par bueno vamos al siguiente paso paso 4 que es crear el sistema si te diste cuenta primero definir el par yo lo traduciría como qué es lo realmente importante de la empresa después en el paso anterior tener consciente qué cosas le están estorbando al par para que funcione pero sólo es hacer conciencia y en este paso ya es donde creamos el sistema muchas empresas lo que hacen es brindar una especie de capacitación activa donde se vaya enseñando el sistema y los cambios que van surgiendo en el sistema que como sabemos ese sistema lo vas a definir tú ya que tú eres la cabeza la abeja reina para que nosotros podamos garantizar que el par está en orden y que nuestra empresa está operando con las 4D vamos a necesitar sistematizar tanto el par como todo lo que le rodea el autor habla de algo que se llama el POS que se podría decir que simplemente son como los manuales de actuación cómo tenemos que actuar en cada momento en la empresa obviamente cuando las empresas son muy grandes crear estos documentos son muy difíciles de hacer y también son muy difíciles de mantener ya que las cosas cambian muy constantemente ahora es importante entender que como tal ya tenemos un sistema en nuestro negocio de qué tan bueno sea o qué tanto necesite de nosotros el sistema para seguir funcionando y que la empresa no muera es algo totalmente diferente el autor de hecho no recomienda los POS o sea los manuales que son como los manuales de actuación dice que la mejor manera por mucho de crear un sistema para un proceso es capturar el proceso a medida que lo vas llevando a cabo o sea que la magia radica en que te pones a trabajar al mismo tiempo que vas creando el sistema para que los otros lo sigan o sea la idea es capturar el sistema tomas los procesos mejor establecidos y los transfieres a tu equipo de la manera más simple y más fácil posible para que ellos lo puedan entender y lo puedan hacer y realizar adecuadamente tu trabajo como tal consiste en capturar lo que está en tu mente o usar lo que otras personas ya han capturado de lo que estaba en su mente y luego procedes a diseñar el proceso para que tu equipo use el conocimiento que fue capturado registrado y que está listo para ser implementado ahora como lo dije en el paso anterior identificamos que puede estar bloqueando el par o sea identificamos qué cosas son las que tenemos que sistematizar lo que te puede ayudar aquí son algunas preguntas primero estás comunicando algo y cómo lo estás comunicando de forma oral o de forma escrita por ejemplo si tu tarea o tu tarea primaria es registrar los avances de los obreros entonces estás comunicando de forma escrita segunda pregunta estás realizando una acción física o interactuando con algo si estás realizando una acción física significa que estás moviendo algo la tercera pregunta tiene que ver con si estás interactuando con algo o sea trabajando en una computadora o apretando botones una caja registradora aunque también pues tu actividad puede ser que esté relacionada con alguna de estas tres cosas que estés comunicando realizar una actividad física o interactuando con algo el autor sugiere que vayas capturando tus sistemas mediante aparatos de grabación por ejemplo él dice que él usa un software que graba lo que está en la pantalla de la computadora para registrar el proceso si te das cuenta es lo que dice es no lo escribas captura el proceso para la persona a la que después se le sea asignada esa tarea pueda regresar a ver cómo se realiza el proceso cuantas veces sea necesario para que aprenda a hacerlo de la mejor manera ahora cuando esa persona se convierte en una experta haciendo esa tarea puede empezar a innovar la tarea para hacerlo de una forma más eficiente y esa nueva innovación la va a tener que volver a capturar para que cuando esa persona deje esa tarea ya sea porque dejó la empresa o porque subió de nivel pueda hacerla ya con la nueva innovación y que todo vaya mejorando y sea de forma eficiente y así con esa cultura vas haciendo que tu empresa camine como relojito y vaya creciendo sin ti todas las empresas deben pasar por un flujo de pasos para empezar a ser sustentables todas las empresas van a llevar a cabo ciertas acciones para traer prospectos para convertir dichos prospectos en clientes para entregar productos o servicios a estos clientes y para reunir y administrar el dinero que se vaya generando a este proceso se le domina atrae convierte entrega y reúne a este proceso el autor le puso hacer que son las siglas de atraer convertir entregar y reunir hacer y esto es lo que nos tenemos que enfocar para que el negocio se vaya administrando todas las empresas deben completar de manera consistente cuatro etapas importantes para mantenerse en marcha y lo voy a repetir porque de aquí no debemos perder de vista el objetivo primero atraer que es conseguir nuevos prospectos interesados en lo que ofrece la empresa todos convertir que es hacer que una parte de esos prospectos se convierta en clientes 3 entregar que es suministrar a los clientes los productos o servicios prometidos 4 reunir o sea es garantizar el dinero prometido por los clientes o sea cobrar el dinero por decirlo así todas las actividades de tu negocio van a entrar en una de estas categorías atraer convertir entregar o reunir el autor sugiere que uses google drive o cualquier drive en la nube que hagas carpetas que se llamen atraer convertir entregar y reunir entonces por ejemplo cuando captures el proceso de mercadotecnia lo vas a colocar en atraer y todas las personas que estén mercadotecnia y quieran aprender cómo se hace un proceso se van a ir a esa carpeta donde van a aprender cómo hacer cierta actividad por ejemplo en la carpeta de reunir puede venir un vídeo de cómo abonar dinero en efectivo a la cuenta de la empresa por ejemplo o puede venir un vídeo de cómo pasar un caso de un cliente que no quiera pagar a nuestro equipo de representación legal para que les cobre por medio de la ley ya que el cliente no nos quiere pagar entonces si te das cuenta él sugiere un sistema donde todo está organizado y usamos el poder de la nueva tecnología para capturar todos los procesos en el momento que se van haciendo en la empresa y que de ahí vayan aprendiendo todos los demás es una forma diferente que él se está sugiriendo porque la forma antigua como ya lo sabemos es hacer un chingo de manuales escritos que expliquen cómo se hacen las cosas pero él dice que debemos aprovechar la tecnología para que esto sea más eficiente y más entendible las personas le van a entender mejor en un vídeo que en algo escrito entonces es aprovechar todo lo que la tecnología ya nos ha dado para que el sistema sea más estable y se pueda aprender más fácilmente y a medio y a mayor velocidad entonces es capturar la actividad almacenarla en una carpeta en la que todo tu equipo tenga acceso y luego delegar esa tarea a otro empleado o a quien sea puede ser tu asistente o tu socio por ejemplo ahora aquí es muy importante no te olvides que el par es lo más importante debes proteger el par a toda costa y es un sistema que se va mejorando solito porque digamos que hiciste un vídeo de un vídeo de sobre cómo enviar productos usando la computadora pero en ese vídeo no incluiste cómo usar la contraseña ahí es cuando tú te metes y le das la respuesta a las personas y a esas personas les pides que hagan un nuevo vídeo mejorado de cómo enviar el producto usando la computadora y cómo usar la contraseña y ahí es donde ellos se empiezan a trabajar mejor el sistema de inmediato y al grabar ellos se convierten en los maestros y como todos sabemos el mejor alumno siempre va a ser el maestro ya una vez que todos los sistemas han sido delegados debes determinar cómo lo puedes cuantificar y a quién se le debe de reportar cada cosa por ejemplo puedes querer saber qué facturas están saliendo y cuánto dinero está entrando a la empresa esa métrica realmente es muy sencilla el cómo lucen las cuentas de la empresa porque si las cuentas de la empresa van conforme a un plan después de checarlo rápidamente sabes que el sistema tu sistema está funcionando pero si algo de lo que estás cuantificando no está saliendo bien es porque te debes meter de nuevo a ver qué parte del sistema no está funcionando para volverlo a arreglar y esto es algo normal un sistema que funcionó hace un año probablemente no funcione hoy porque las condiciones del mercado porque las condiciones de la tecnología por muchas cosas los cambios siempre van a existir él por ejemplo dice que en sus empresas él pide un reporte por semana y que le llega a su correo él se puede ir un hace un mes de vacaciones y sabe que cuando regrese él va a tener cuatro reportes de que se fue cuatro semanas entonces el cuantificar los resultados hace que siempre esté atento a su sistema pero el sistema ya no lo necesita y todo el tiempo sólo necesita de él una ligera parte de su tiempo pero la clave siempre es que siempre hay una persona responsable de mandar el resultado a él ahora es muy importante que entiendas también algo que si tus empleados no ejecutan la tarea como tú quieres lo más probable es que te molestes y taches a los empleados que no están a la altura pero debes de ver la realidad y debes ser responsable con tu empresa y hacerte responsable tú mismo la verdadera razón por la cual no estás satisfecho con los resultados es que no le diste a las personas los suficientes detalles o la guía en el momento de delegar entonces lo hicieron mal y aquí es muy importante porque muchas veces cuando pasa esto los empresarios en lugar de seguir delegando regresan a la fase de decidir entonces recuerda que tu trabajo es delegar y diseñar y más diseñar debes hacerte responsable de que las cosas se estén comunicando de la forma correcta tú eres el responsable de eso porque eres el creador del sistema bueno vamos con el siguiente paso paso 5 que es equilibrar al equipo a ver en un negocio uno nunca debe olvidar que el propósito aparte de generar riqueza es que sea una buena experiencia para ti que es algo donde ames tu negocio por eso es necesario que tú vayas asignando las tareas que te van drenando el alma a alguien más para que tú puedas entrar en la zona de genio donde vas diseñando tu negocio y a ver este paso es primero haz que la gente adecuada o sea la gente que conoce las fortalezas y sus debilidades ya sea individualmente un equipo trabajen en las áreas donde realmente son genios es importante que conozcas qué es lo que más hacen pero que también sepas qué es lo que mejor saben hacer y qué es lo que más les gusta hacer a ellos cuando una persona es excelente en algo y ama hacerlo es cuando se logra la excelencia en esa tarea pero la mayoría de los dueños de negocios y líderes de las empresas no saben cuáles son las fortalezas de sus trabajadores entonces no pueden usar este no pueden usar este conocimiento a su favor entonces tienes que hacer que la gente adecuada haga las cosas adecuadas tienes que identificar lo que necesita tu negocio y lo que no todo su trabajo es eliminar lo que necesitas de lo que no necesitas de un modo que nadie se distraiga con esa tarea tienes que transferir el trabajo a las personas adecuadas por eso este paso se llama equilibrar este trabajo es importante que también esté en las proporciones adecuadas de eso se trata buscar el equilibrio todas las acciones del mundo se van a quedar cortas y no hay una guía clara y esa guía es inútil si nadie le está dando una acción conforme a una estrategia aunque una persona sea excelente en algo de equipo necesita ese equilibrio y necesita de su propia cantidad exacta para que funcionen óptimamente entonces este capítulo es prácticamente una frase haz que la gente adecuada haga las cosas adecuadas en las proporciones adecuadas justamente la debes proporcionar a tu equipo el sistema capturado que sea necesario debes tener una meta bien definida para que puedan proceder ellos explícales claramente qué consiste el par y lo necesario que es que lo atiendan y lo protejan entonces es muy fácil este paso es darse cuenta de que cada persona tiene un talento extraordinario y darle ese equilibrio a todas las personas para que trabajen y logren la excelencia ahora aquí el autor nos explica algo interesante que es cuándo debo contratar a alguien y la respuesta casi siempre es en este momento porque si no nos metemos en las muchas veces nos metemos en la trampa de la sobrevivencia o sea nos ponemos a pensar en este momento no me puedo dar el lujo de contratar a alguien o nadie tiene las habilidades que se necesita o cobran mucho dinero entonces llegamos a la conclusión de debo aguantar un poco más de tiempo yo solo entonces decidimos retrasar esa contratación y seguirlo haciendo nosotros ahora de ganar 50 dólares por hora a ganar 5 dólares por hora obviamente vamos a preferir ganar 50 dólares por hora pero si te preguntan qué prefieres ganar 50 dólares por hora haciendo tú todo el trabajo o 5 dólares por hora sin trabajar que preferirías y aquí es donde se revela esa trampa de la supervivencia 50 dólares por hora es un mejor ingreso que 5 dólares por hora pero la cantidad que ganas está determinada exclusivamente por tu esfuerzo y tu capacidad de mantenerlo en el tiempo los 5 dólares por hora entran sin importar si estás trabajando o no cuando tú descubres que puedes multiplicar 5 dólares por hora al infinito ahí es donde cambias tu manera de pensar y aquí es donde muchas veces me llegó a pasar a mí que me criticaban de oye y por qué tú no estás haciendo tal cosa si ganarías más dinero haciendo esto y yo siempre les contestaba es que yo estoy creando una empresa no estoy creando un autoempleo y esa siempre ha sido una de mis frases cuando la gente me había me ha preguntado por eso siempre les digo eso estoy creando una empresa no estoy creando un autoempleo yo realmente pues yo yo puedo decir que ya ganó dinero sin trabajar claro que como lo digo si me tengo que meter de repente equilibrar y todavía no soy un experto o todavía no alcanzo mi potencial en crear sistemas de negocios yo lo yo tengo que ser autocrítico conmigo mismo pero creo que a medida que avanzando el tiempo mis habilidades para crear sistemas de negocios que sean funcionales pues va mejorando entonces la respuesta a cuánto tengo que hacer una contratación es de inmediato porque es el pensar a largo plazo el pensamiento a largo plazo sería igual a necesito una forma de ganar más dinero sin trabajar más otra cosa que sugiere el autor es que tú mismo les vayas clavando las habilidades del negocio que muchas veces cuando las personas llegan con habilidades que ya saben esto significa que están llegando con el bajaje de su trabajo anterior o se están curtidos por alguien más que lo que sugiere es contratar a gente con que tenga una excelente actitud para aprender que tenga mucha energía mucha inteligencia y gana pues de crecer no de aprender más que nada la realidad es que él dice que vale más una especie un una persona que tenga una gran actitud que sea un especialista ahora es importante que también tú cuides mucho el aspecto porque los empleados se te pueden empezar a ir si los empleados no están a gusto con el trabajo la realidad es que los empleados no siempre se fijan en el sueldo o en las vacaciones si tú le pones una persona a ganar 50 mil dólares al mes sólo por contestar un teléfono y ese teléfono suena una vez al mes y tienes que estar 10 horas al día esperando a ver si suena para que suene una vez al mes obviamente esa persona se va a hartar y se va a ir por mucho que gane 50 mil dólares al mes porque de que te sirven 50 mil dólares al mes si parece que tu vida no tiene ningún sentido entonces los empleados también también están buscando algo más profundo como diversión aprendizaje impacto cultura más cosas el autor dice que uno de los mayores errores que se cometen al contratar gente es contratar gente que nos cae bien que lo que necesitamos son personas con diferentes habilidades y diferentes puntos de vista debes contratar de contratar diversidad no contrates gente que te cae bien contrata gente que respetas es importante contratar gente que respetas pero no que te caiga bien si debes concentrarte en buscar ciertos rasgos y fortalezas porque eso es importante pero siempre buscar esa diversidad en tu negocio es como las contras que se necesitan para hacer para crecer es más yo siempre he pensado que uno como persona también necesita al rival para crecer ok ahora vamos en el siguiente paso paso número 6 debes saber para quién trabajo esto se refiere hacia dónde diriges el poder del par o sea no importa que tengas todo el poder del mundo y no es un poder enfocado algo el par es importante porque te da el enfoque un compromiso que se concentra es algo que ataca con fuerza a un punto determinado y a una meta determinada el autor dice que es el compromiso que es el compromiso el compromiso es una estrategia declarativa extremadamente simple pero poderosa que va a implicar aclarar a quién sirves y cómo le sirves él aclara que no es identificar a quién le sirves y cómo le sirve sino aclararlo o sea este paso del sistema consiste en saber quiénes son tus mejores clientes de tu base de clientes o sea los clientes más importantes así si así les se les puede llamar o los clientes soñados y una vez que aclares quién y cómo debes comprometerte con este grupo y con base a este grupo debes hacer un compromiso parte de crear un sistema es escoger a nuestros mejores clientes para enfocarnos sólo en darle lo mejor a esos mejores clientes también eliminar clientes es parte de crear un sistema eficiente que funcione el autor da una analogía que por ejemplo tú no le puedes poner a un coche digamos a un ferrari no le puedes poner diésel porque no va a funcionar el sistema es lo mismo a tu empresa no le puedes echar de combustible clientes malos porque no va a jalar debes enfocarte en echarle el mejor combustible posible para que funcione debes entender que tu mercado no es todo el mundo debes encontrar a quién servimos y esto ya lo hemos tratado en otros libros como la cola larga es encontrar el nicho un negocio no puede atender a todo recuerda que menos cosas para menos gente implica menos variantes lo que significa que puedes volverte muy pero muy bueno en lo que haces y con menos variantes que van a necesitar menos recursos para obtener buenos resultados o sea debemos determinar a quién le estamos sirviendo para luego modificar nuestro ofrecimiento de satisfacer una necesidad muchos negocios no entienden esta parte y en lugar de dar un giro hacia el éxito dan un giro hacia el fracaso o sea atienden a clientes o el 90% de su tiempo atienden a clientes que les están dejando sólo el 20% de los resultados o sea una regla de pared pero en lugar de atender a lo que realmente es importante estás atendiendo a lo que no claro que si por ejemplo tu negocio es nuevo obviamente la estrategia va cambiando que si ya tienes unos años con tu negocio y ahí es donde vas haciendo alguna que otra variante para lograr esos clientes a los que realmente debes atender o sea tus clientes más importantes ahora el auto nos da una advertencia que dice que no existe ninguna garantía de que los clientes que ya tenemos representen la comunidad ideal a la cual debemos de atender entonces debemos estar muy atento a eso el autor dice que la prueba de fuego para saber con quién debemos hacer nuestro compromiso o sea quiénes son nuestros clientes nuestros mejores clientes es si esos clientes tienen puntos de congregación en específico donde puedas tener un acceso consistente ahí congregación significa pues una congregación de iglesia por ejemplo si vendes biblias la con la congregación de la iglesia pues sería tu tu nicho no o sea si tienes un lugar donde muchas personas con un mismo gusto se reúnen ahí es donde puedes atacar porque si estás atacando un tipo de cliente específico que tú crees que es el ideal pero después de un tiempo te das cuenta que ya consumiste todo el mercado que existía y ya no estás obteniendo más clientes entonces de nada te va a servir que tengas cuatro muy buenos clientes si ya no puedes crecer a 10 o sea si la empresa ya no crece es porque esa congregación o ese tipo de clientes no era el ideal entonces el autor dice que necesitas identificar una comunidad que se reúna de manera repetida en uno más puntos para atender unas ciertas necesidades o deseos en específico claro que esto puede ser en internet y físicamente puede ser grupos de facebook por ejemplo un podcast una revista entonces más que nada es esa parte y si ya tienes tiempo con tu negocio pues si va a crear una lista de tus clientes tienes que irlos acomodando de qué clientes te dan el mayor ingreso y cuál el menor y así irlos organizando para detectar quiénes son tus mejores clientes de acuerdo a lo que necesita tu negocio no olvides que es que es muy importante que le ofrezcas valor a toda esta comunidad que van a ser tus mejores clientes encontrar una congregación de personas a las que les puedes atender es una gran oportunidad de negocio ya que también te ayuda mucho con el boca a boca que sabemos que es muy importante las recomendaciones ya que nos hacen cruzar una barrera que sin el boca a boca probablemente muchos no cruzarían ahora el paso 7 es échale un ojo a tu negocio ahora el autor dice que veas a tu empresa como un tablero de ajedrez que tiene diferentes piezas con diferentes capacidades que es como cualquier negocio igual un tablero de ajedrez tiene diferentes personas tecnologías sistemas y todos tienen diferentes capacidades un jugador de ajedrez experimentado sabe mover las piezas de una manera estratégica para lograr la victoria es lo mismo que tú tienes que hacer tu trabajo ahora consiste en poner las diferentes piezas de tu negocio en las mejores lugares para hacer avanzar tu empresa y ganar puedes tú llevar un tablero de control que tiene ciertos elementos de medición que te van mostrando cómo la empresa va progresando el autor pone la analogía que es como el tablero de un coche o sea o el panel de control de un avión o sea si vas demasiado rápido quitas el pie del acelerador y te va indicando qué tan rápido vas pero ojo si vas muy rápido vas a sobrecalentar el motor y vas a poner el coche entonces lo de lo que se trata es ir equilibrando entre revoluciones freno cuánta gasolina tengo si voy hacia la derecha hacia la izquierda cuándo acelerar cuándo frenar si se me cruza alguien en el camino y freno planear cuánto va tiene la siguiente gasolinera si le tengo si le puedo echar mucho si puede llenar el tanque o si sólo puede llenar la mitad entonces si algo está fuera de lugar rápidamente tú puedes revisar la salud de tu negocio y hacer los ajustes que sean necesarios para ir corrigiendo todo entonces pues llega el momento en el que ese negocio pues entra en un piloto automático y como tal el autor no le llama a esto generar un ingreso pasivo sino le habla administrar el negocio que amas invirtiendo apenas una fracción de tu tiempo en el negocio y recibiendo cada vez más dinero que el que alguna vez creíste que era posible ganar y amando el proceso y tu negocio en cada minuto otro punto importante que aclara el el autor ya estamos a punto de terminar es que el par si tú ya estás trabajando en esto es algo que se determina a sí mismo es justo como tu negocio o como cualquier negocio la industria no determina el par el líder del negocio es quien lo determina él él mismo elige en qué va a apostar su negocio porque nosotros somos los que manejamos el volante yo vería el par como el volante realmente o sea saber hacia saber quién es el que dirige sé yo lo vería más que nada así ahora les voy a traer más más libros de este autor creo que sí sí es bueno o sea la verdad me gustó mucho lo que dice en el libro otra cosa ya estamos a punto de terminar ahora sí no olvides que el dinero es la sangre le da vida a tu negocio no te olvides de que el dinero es lo que le da vida a tu negocio es el es la parte más importante y claro o sea yo entiendo que es también está la parte social del negocio bla 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 la parte social no se puede hacer si el si el negocio no genera ganancias entonces es importante siempre cuidar esas cuatro áreas clave atraer convertir entregar y reunir el hacer que hablamos en un capítulo anterior es importante entender que todas esas métricas principales y sin gasolina o sea sin dinero que entre la empresa el coche no avanza vale entonces hay indicadores que son más importantes que hay hay indicadores del coche que probablemente te puede marcar algún error pero vas a seguir avanzando sabes y ayer y hay cosas como la gasolina que sin gasolina no vas a avanzar vale entonces haz de estos elementos de medición de tu negocio tus mejores amigos porque te van a decir la realidad de tu negocio te van a decir la realidad de un problema o si hay oportunidades no o si tienes que entrar rápidamente al quite de tu negocio si tienes que que entrar a este abrir el capot y revisar si la banda se rompió o sea tu trabajo consiste en observar esas anomalías que pueden entrar a ver y resolverlas y te digo como dice el autor la clave es tener un cuarto de control que sea lo más simple posible pero que también sea efectivo para monitorear los elementos fundamentales del negocio conforme vas avanzando pues te vas te vas dando te vas a ir dando cuenta que no necesitas desmantelar toda la empresa para detectar de dónde viene el problema o sea si se te apaga el coche primero ves si es la batería cambias la batería no no es la batería no prendió a entonces no era de si la batería es otra cosa puede ser la banda a la banda cambias la banda a no pues que si ya aprendió órale entonces ya lo arreglas vale va siguiendo también una secuencia para ir detectando las causas de los problemas que te vayan surgiendo y así lo vas corrigiendo vas moviendo una cosa a la vez a veces puede ser tardado sí pero cuando un negocio está trabajando para distintos resultados o sea tiene varias unidades en las cuales trabajar y está bien diversificada mover una perilla no va a matar a la empresa y por último en el último capítulo el autor ya nos sugiere tomar unas vacaciones estas vacaciones son algo planeado por decirlo así porque tú planeas unas vacaciones para ver qué tan bien está funcionando el sistema al final eso es lo que sugiere el autor tomarte unas vacaciones primero de cuatro semanas y las puedes ir aumentando constantemente para que tú vayas encontrando el ritmo que más te vaya beneficiando a ti y a tu empresa y que cada año vayas agendando tus vacaciones y que lo vayas convirtiendo en algo habitual tener vacaciones donde literalmente te desaparezcas de tu empresa y después de cuatro semanas regreses y veas que la empresa sigue funcionando sin ti ese es el objetivo final que el libro quiere al que el libro quiere llegar vale entonces amigos esto es todo por el podcast del día de hoy espero que les haya gustado que hayan aprendido que es lo importante y pues bueno nos vemos pronto en un podcast nuevo vale bye y